El doctor José Luis Ortiz, el tema de hoy, las elecciones del 7 de febrero, sus consecuencias y peligros. Buenos días, doctor. Muy buenos días, licenciado. Las elecciones del pasado domingo 7 de febrero nos han dejado algunas señales que demuestran una falta de institucionalidad, la existencia de una fuerte corriente opuesta al abuso del poder y al autoritarismo, y la posibilidad de fracturas sociales que pueden tener efectos negativos para la democracia. Pero también, si ponemos atención y observamos algunos resultados de esta contienda, detectamos un serio peligro de retorno del populismo, al menos en ciudades de mucha importancia como Guayaquil. Revisemos de manera rápida los hechos demostrativos de nuestra aseveración, para luego referirnos con mayor detalle y detenimiento al caso preocupante de Guayaquil. Cuando hablamos de falta de institucionalidad, queremos destacar que en esta contienda el papel de los órganos de la función electoral ha sido bastante ineficiente. Tomaron decisiones contrapuestas a la normativa vigente, dieron paso a procedimientos por parte de determinados interesados en participar, que no ocultaron su desmedido interés por hacerlo, pese a prohibiciones concretas y a mandatos indiscutibles. Incumplieron las observaciones de la Contraloría General del Estado y terminaron por dejar vacíos en el cabal cumplimiento de sus atribuciones y facultades en los momentos decisivos de este fundamental acontecimiento para la vida democrática del país. Como resultado positivo de esta justa, quedó claramente demostrado que más de las dos terceras partes de los electores están en contra del retorno oprobioso de quienes manejaron el país por una decena de años y que dejaron las finanzas públicas en soletas, pisotearon los derechos humanos y atropellaron las libertades fundamentales. Y si bien este pronunciamiento en contra del abuso del poder del correísmo es un factor a rescatarse, la tranquilidad del país está en riesgo y las posibilidades de una paz social que permita la recuperación de su economía y del empleo, la efectiva lucha contra la pandemia, la recuperación de los dineros sustraídos de los bolsillos nuestros y la protección de la vida están muy lejos de retornarse en realidades concretas y efectivas. Queda claro que si no se logra construir acuerdos en torno a los resultados finales del evento electoral y si no quedan transparentes las cifras conseguidas por los candidatos interesados en pasar a la segunda vuelta, la situación tiende a complicarse y la seguridad social se expone a un indudable peligro de incalculables consecuencias. El país espera, en esa línea, que la madurez de los dirigentes políticos que se disputan los resultados contribuya a que en el Ecuador la democracia no se agote en las urnas, sino que sea verdaderamente un sistema de vida y de coexistencia pacífica. Dijimos al inicio de este editorial que uno de los efectos preocupantes para la vida democrática del país era el probable e indeseable retorno del populismo depredador a un gobierno local de mucha importancia e incidencia para la vida nacional como es el de Guayaquil. ¿Y por qué lo decimos? En esta ciudad el candidato del correísmo superó el 40% de los votos, ubicándose muy por encima de los otros contendores y haciendo ostensible que sus propuestas demagógicas calan en una población numerosa. Y eso ocurre en una localidad en donde el papel jugado por sus instituciones ha sido eficiente. ¿Cuáles son las razones para que esto haya ocurrido? ¿Por qué una colectividad que ha sido atendida en sus servicios básicos se pronuncia a favor de quien le ofrece dádivas? Y no nos queda sino encontrar la explicación en un hecho al que nos hemos referido en muchas ocasiones. En Guayaquil se ha construido un sistema público con buenos resultados. La gestión de su gobierno local ha sido positiva. El manejo de los recursos públicos se lo ha llevado según las normas de la técnica y la ética, empleándolos de manera racional en la realización de las obras, la prestación de los servicios y el pago a los servidores. Es decir, la actuación institucional ha sido correcta. Lo que ha faltado, sin embargo, y falta aún, es la vigencia de una verdadera ciudadanía como referente de aceptación social y de legitimidad institucional. No nos cansaremos de sugerir, en consecuencia, que es un deber fundamental del gobierno municipal trabajar en un proceso de acercamiento a los diversos colectivos sociales, a los sectores organizados de la ciudad, a los gremios empresariales, a los colegios profesionales y, sobre todo, a las organizaciones populares que representan a miles y miles de pobladores de un amplio y numeroso sector. Sin ello, pese a la voluntad puesta por los mandatarios en la gestión gubernamental, en la administración de los recursos, en la planificación y ejecución de obras, la amplia comunidad marginal se sentirá lejos y se asumirá como núcleo ajeno y olvidado en la toma de decisiones. La ciudadanía implica la fusión de la gestión pública y la participación social y popular. Esta es la única garantía para evitar el retorno del populismo, preservar los dineros públicos de su manejo tramposo y lograr que el habitante de la ciudad se asuma dueño de ella, la proteja y la impulse. Ya es hora de que se cumpla esta insoslayable responsabilidad. Licenciado, gracias.